Enlisten ya ahora a sus campeones en batalla Y pónganse duros que se van a armar las fallas Poderoso guerrero como lo fue el 1 Atila De sangre mexicana lo conocen como el gorila Hey que pedo channels, ¿cómo están? Que se han pasado un muy bonito día Este es el capítulo 3 de Rap Todiámonos aquí con mi carnal, el fucking Al Capón ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andas? ¿Qué ha ido? Bien, bien, bien wey Pues aquí dándote wey Lista para darte a carry Cállate lo psico pendejo No, este, ya estamos en NA Vamos para diamante señores Directito a diamante Nos subimos hace rato al pinche burro y dándole con madre Ya llevamos 3 capítulos wey 3 juegos ganados, ¿qué onda? Sí wey, los otros perdidos que no has querido subir Como 10, ¿no? Como 10 Nada más fue 1 No, ese sí lo voy a subir también wey Te voy a subir todo wey Perdidos, ganados Bueno, a lo mejor alguno que otro perdido No porque están aburridos o algo así Pero por ejemplo los que estén divertidos Sí los tengo que subir Huevo Está, traemos a Katelyn Thresh Estamos haciendo dúo Le ando señalando a este pinche retrasado Como usar a 3 Nada, no es cierto El video que wey es El video pasado que subí No mames Este wey Traía todo el flow con este pinche mono wey A ver, avítate ¿Cuál es el grito de guerra de ese pendejo? UNA Me he visto un chingo de veces y me sigue dando risa wey Eres un pendejo Y ya no lo vamos a poder agarrar en el arbustito ¿Por qué no, güey? Pues es el isina, el jungla ¿Y eso qué, güey? Ah, empieza en rojo, ¿eh? Ah, pues igual empieza en blue por el bot, ¿eh? Te veremos Ay, güey, es que tú no tienes algo así, güey Pinche cirquero, cabrón Todo en silencio ¿Y que es ley casi no la usa? No, güey, de hecho, tengo ¿Pues cuándo me has visto jugar con ella, pendejo? No, no sé, ¿nunca? Nunca, güey, yo creo que es la primera vez que la voy a usar en rank Verga Ah, pero pues es una de carry, güey De hecho se me hace Un poco más fácil que con quien otro de carry Con Caitlyn nomás hay que conocer su rango, güey Y no salir de su rango No puedes hacer pasos en pasos con esta mona No, siempre es un blue, güey Siempre es un blue Van a venir ahorita, güey Míralo Uy, bueno, güey Te puedo matar, güey, te puedo matar Verga, pinche vieja Sí, güey Es que sacas la E, güey, al principio Bueno, ahorita porque sacaste el hook Pero se saca la E, güey Si hubieras sacado la E ahí Hubiéramos ganado nosotros, güey Cagado de la risa No, no, no Uy, te va a matar Que si flashear te mata Uy Agua, güey La guerra de los cacahuates fue esa Estuvo bueno el macho Se movió muy bien la veina Sí, güey Ah, la veina es oro Ya empezaron a ponernos con güey Mucho más arriba, güey Ah, no Es que está haciendo dúo con la Annie Típica aprovechada Que dice Ay, sí Vamos a jugar con los bronzes Fuck you Nada más la ponernos de nosotros Oh, tú ya eres silver 3 No había visto, güey A la verga, ¿qué hora? Pues en las que grabo, güey No, casi no pierdo, güey Es muy rápido que pierdo, güey Cabrón Ponte adelante Más adelante, güey Pues podamos soñar, güey Dale esta puta Ay, pinche cabezazo Oh, güey, voy Buena wey Se ve con la vena, entiendo porqué se queda ahí wey Creedy, armando Verga con la torre, oh! Eso también le cambiaron wey, parque Quítate bien al otro pendejo Aléjate de mi y tirame la lámpara Aléjate de mi y tirame la lámpara Lo pongo a matar, lo pongo a matar No mames, no fallo Pendejo No Que se vaya mumu, que se vaya mumu No se, seguro lo van a matar wey Ahí No 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 Buena wey Ayú, porqué usé el heal para que me diera La velocidad La velocidad La velocidad y poderlo alcanzar No No para curar a un Ay wey, bicha el capone, que pedo Ah wey, papá, la pinche vain donde se fue Eso va como es polio Ayy, terco wey Terco wey Pégale el crítico ese Uff Vámonos No tengo mana wey Tengo dos mil de oro Ay, a ver si no me lo cancela pinche vaina Te vienes a cagar el paro Vamos, vamos, vamos Como es la cosa wey Baran ya tiene dos kills wey Como los putos pros Vamos Oh, la única kill se la llevó a la Ani Muy bien Y Me hicieron back wey Aguanta, aguanta, aguanta Ay, perdí muchos minions Fuck, perdí muchos minions F**k, perdí muchos minions Ay, perdí muchos minions Tengo ulti wey, ¿te quieres meter con todo? No, 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 aguantalo, tienes heal wey No te metas eh Tengo tres pociones Si se meten se mueren wey Llego bien en el pinche lobisim Fuck, ¿se muere? Oh, esa puto era el chin, ¿verdad? Si, güey Oh, shit Ay, pero el gare va bien wey Fuck it Fuck it Vamos a tomar la torre wey Si, güey Pura torre wey Dale, 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 güey Dale, 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 dale Bueno, güey, el que sigue, el que sigue Tienes hook en 7, ¿no? Uy, ya lo tenías Te cuento Noo No se movió wey Pensé que se iba a mover wey Ok, Bran sigue en mi, tengo doble buff Si, güey, también el y sin Ya se movió de ahí el Lissi No, ahí sigue, vienen para acá No, más viene Lissi, no, más viene Lissi No, más viene Lissi, no puedo matar Ok, vámonos No, viene ahí Vamos por el dragón Que se muevan estos cabrones Vamos, 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 vamos a acá, allá Vamos, vamos, será fritido 셔 Ah, déjala para atrás, no hay. Oh, shit. Pinche Gary no se murió. Mi petón. Bueno, mientras la ve y no tenga aquí, todo está bien. Vamos a ver. No, 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 salte, salte. No, 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 salte, salte. Sí, güey. No, es que no viste la ve. Ya me he ido a comprar yo, güey. ¿Cuánto lo tienes? Dos mil. No. Buena, güey. Me he ido a mucha gente. No voy a jugar. Podemos hacerla, podemos hacer, eh. No hay pedo como quiera murió Estoy bien mamado Ah ya te compras en Infinity Edge Iba a sacar BT pero Estoy muy mamado para BT ahorita Por qué me voy BT y por qué me voy Infinity BT es más como para pushar Y ese tipo de cosas Infinity ahorita es para matar Para hacer daño chilo Normalmente se hacen las teamfights Porque se hace de un 3 contra 2 Se hace 3 contra 3 Entonces con la Infinity puedo pelear más a gusto Bajo más Y un pinche crítico que dé Están peleando bajo torre esos güeyes Buena pinche Katarina Dale negra doble Buena güey La que sigue Estoy pelejo porque está tanqueando eso Pa' la verga dice que es Dios el puños Yo también No más No más Estoy peleando que necesito phantom dance Ah estos pendejos güey Déjalo 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 No te metas ya déjalo Tira la lámpara nada más y vete Te saliste de rango Ah huevo pero la ilusión La ilusión de la Katarina Ok estoy maxiando Q Y después de Q estoy maxiando A la verga van a ser el barón güey No sé si puedan Tienen chan Yo creo que si puedan Pero igual ahorita ahí voy Lo están haciendo Si lo están haciendo No 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 Uy están bajos de vida güey Saca Garen Buena güey No más que pinche verguiza Acá traigo dos Vienen pinches muertos La verga güey Nosotros sacamos Sí lo sacamos Sí güey Jálalo güey Jálalo Ok Si quería morir lo logró Verga Pendeja nos metió Aguas con el smite No me si A la verga No madre de cómo salimos güey Como no se va a verga La pinche ni se puede armar una penta Ahí con nuestras miserias Sí güey Jajaja A verga Correcciona güey Cállate pendejo Tenía el pinche heel Todavía Si no Tantos penes Van Man Casi nos lo atravió Jajaja Jajaja Y tú acá reacciona pendejo Como si estoy viviendo Baboso No me hables cuando estoy ocupado Jajaja No es que pensé que no estabas autoatacando Sí pues sí sabía que Ani iba a venir por nosotros Diablo No lo que pasa es que Me stuneó güey Me stuneó a la hora De querer autoatacar Sí güey Los pinches Ah que bonito se siente Atacar rápido Con esta mono Te voy a ataque hecho Verga Es una mamá Cuando tiene ataque Es pie esta mono Mira la melón por ahí Ah cálmese Ah ok Oh, se lo robé Arriba el KS Oh, fuck Fura concentración, el Gorilovki Está difícil jugar a KS Mucho movimiento y esquivar pendejados Así como esas Tengo que esquivarles, carna No puedo hablar con ustedes Me trabo, pendejosa Me traba la mente, cállate el hocico Tienes que poder hablar, güey No, güey, es que son muchos clics, güey Tengo que ver para dónde me cae todo Porque a mí me pegan todos, güey Todos me quieren matar a mí, güey Entonces tengo que ver para dónde tengo que correr, güey Porque si veo un pasito en falso, pasa lo que pasó ahorita Pasito tum tum No pasa nada, marido Oh, lo que pasó Ay, por qué Perde, güey No, pues no mames, vela, güey Está super pidiadota, güey Lo que le hicieron a la vieja La virga Uy, los bugs, carnal Ahorita terminando este juego Te voy a pasar la build de Tracy Para que brindas un poquito más A lo que baja, es una estupidez La catarina Ahí vamos todos Ya se ve muerto Uy, se salvó Fuck you Vamos a clavar, por favor Dale, pinche Yo los voy a dejar aquí Está la peleadera en grande con esos güeyes Están a coger, güey, bien duro Qué jodos Güey, qué exagerado, pa' qué chingado le tiró su ulti No, porque sí me podía ir, güey Pero ya, la cagué yo Mames, tienen un putero de armadura estos pendejos, güey Con razón la catarina los viola Quedasingle no está tan divertida, güey No me gusta tanto, güey No sé cómo al pinche ese XPNG no le podía quitar ese modelo Lo del puto día usando aquí, güey Ustedes que tiene un pinche rango chingón, no? Sí, está muy abuser, güey Muy muy abuser, güey Y se va a echar a Lani también Bueno, quién sabe si la Lani la sabe usar Ahí la puede stunir y la mata Si le manda al oso No, viste haber mandado al oso Kawaii ¿Dónde andes a Kaylee? Ando acá, atrapando merga Como todos los piches de este nivel Pendeja Ya entrates, ya entrates Muy bien Me cague Verga, güey Me trago ese pendejo ¿Qué es el pendejo, güey? No mames Pinche, güey, te lo tiré a ese Viendo en la mano No, neta, no se va a salvar el amor, güey Nada, ya no Vete, pendejo Le tiras la lámpara Pa' ver si mínimo viene a... A la R, güey No, el vato Qué pedo, güey La verga, güey Tiro el pinchoso en la cabeza Ya, vamos a acabar este juego No mames, estoy bien malo con Caitlyn, güey La pude, sopa, cuando peor te vas Cuando ganamos, güey Recuerdo de no volverlo a hacer Nada, pero si esta mona está muy abusada en la línea No, 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 no Uff, ay, no, tío, 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 qué mamá Agarra un hijo, tío, tío, tío No huyan hijos de la verga Bien, corren, corren Uy, qué bueno este Ah, la verga, pinchazo de mierda, quítate Se me atravesó el oso Ya, no quiero acabar No me gusta, no me gusta Que le pica mona culera Si, pa' nada Si, pica mona culera La chingona, güey No me gusta usarla Muy maricar Tú eres bien cabrón en las líneas, güey Sí, güey, muy maricar Mi KD con el trash, güey Es 6, 6, 15 Qué pedo Estás roto, estás roto Bueno, changos Ese fue el episodio número 3 De Roba tu Demon Espero que les haya gustado Si es el 3, va, güey O el 4, ya Sí, güey, no sé Sepa la verga a todo Dile que le den like, güey Denle like a la verga Como dice, pendejo Huevo Ay, nos vemos, güey, al rato Ahora, Rafa A la vida